Yo Querida madre estoy consciente de que yo nunca te lo digo Pero quiero que sepas que estoy muy agradecido Por hacer de tus brazos para mi el mejor abrigo Y porque en esos nueve meses me hayas llevado contigo No sé cuánto sufriste pero si me lo imagino Porque hoy en día soy padre y aunque es algo distinto Puedo notar cansancio y todo ese sacrificio Que solo se puede hacer por el bienestar de un hijo No sé cómo explicarte todo lo que hoy me invade Pero de algo estoy seguro y te amo mucho más que a nadie No soy muy expresivo y las palabras no me salen Pero debes de saber que eres una excelente madre Y yo he sido un mal hijo, espero que me perdones Yo sé que a una mujer no le es fácil criar a un hombre Así que no te culpo por no ver mis emociones Yo mismo le puse pero a las llamadas de atención Quizá tú intentaste acercarte a tu pequeño Pero quedé atrapado en el pasado y en el miedo Más de algo estoy seguro que mi padre ahí en el cielo Se siente muy orgulloso de ver que con tanto empeño Lograste levantarnos y criarnos con lo poco Que pudiste ofrecernos y te agradezco el tacto Porque para mí es mucho que te hayas quitado un trago Con tal de tenernos llenos, madre cuánto has aguantado Por eso te respeto porque yo pude notarlo Negaste tener hambre, tu dolor y tus estragos Has tenido carencias para ponernos calzado Y sé que tú te enfocaste solo en nuestro buen estado Dime cómo lo hiciste para mantenerte fuerte Yo no logro entender en dónde fue que te apoyaste La falta de ingresos siempre estuvo presente De dónde sacaste fuerzas cuando falleció mi padre Como con tanto encontré con el pecho destrozado Pudiste salir avante de aquel trago tan amargo Han pasado los años, yo aún lo sigo buscando Vaya que si me hace falta un consejo, un regaño Pero te tengo aquí, por eso soy afortunado Y espero que algún día sientas orgullo de lo que hago Cuántas que has tenado y lo que no me he perdonado Es lo mucho que sufriste cuando casi me encerraron Estaba tan cegado y tropezaba en cada paso Siempre me equivoqué pues me caí en los excesos Por fortuna salí bien librado de aquel caso Y te agradezco madre mía cada noche en velo y rezo Y de esos altibajos que yo estaba tan frustrado Notaba en tu mirada que era barato y un extraño Vaya que si he cambiado y con el corazón en mano Puedo jurarte con sangre que no hay nada comparado Al amor que te tengo y toda la admiración La nieve en tu cabello, tu mirada y tu voz El tiempo no perdona y yo si busco tu perdón Porque la vida que he llevado te ha llenado de dolor Más quiero que comprendas que esto que hago hoy Es solo un poquito de todo mi grande amor Quiero que estés tranquila, todo irá para mejor Que yo siempre estaré contigo, tú eres mi primer amor Querida madre yo quiero que te quedes hoy aquí Y que se detenga el tiempo Que el tenerte es lo que me hace feliz A mi lado siempre te quiero Querida madre yo quiero que te quedes hoy aquí Y que se detenga el tiempo Porque solo quiero abrazarte hoy Y ese abrazo es el eterno Y ese abrazo es el eterno